Más de 20 niños asisten todos los sábados al taller de la Fundación Crea, Recicla, Ama, Vive en busca de expresar sus emociones mediante el arte, con el objetivo de crear obras y quedarse con las mismas, según la presidenta de esta fundación, para que nunca olviden de lo que son capaces. Esta fundación inició hace poco más de tres años en Colombia, destinada a mujeres sobrevivientes al cáncer de mama para crear con sus manos, poder vender las piezas creadas y, con lo recaudado, pagar sus tratamientos. Esta labor fue creciendo, ya enrolaron otras mujeres, otros jóvenes, y fue muy bonito el resultado porque hoy día se hizo un grupo que está funcionando, donde hay mujeres emprendedoras que hacen su propio recurso para sostener su salud. Hace seis meses, FUNCRAB, siglas de la fundación, emigró a la República Dominicana con un horizonte más amplio, atender a familias completas para trabajar en el desarrollo sano de las mismas. Aquí tratamos las familias, aquí tratamos las familias porque a través de los niños, los dibujos que hacen, las actividades que hacemos, lo ayudamos a resolver problemas que por medio de los dibujos son fáciles de llegar a ellos. En la actualidad, se entran los talleres en niños de esta comunidad para trabajar manualidades como objetos reciclados, creando así conciencia con el cuidado del medio ambiente, pero además lo usan como expresión de sus emociones. A estos también se les da una asistencia psicológica, junto a un acompañamiento personalizado con el fin de llegar a conocer a los pequeños y trabajar en posibles problemas que afrontan. Tratamos de que ellos se desarrollen de una manera normal, natural, expresando a través del dibujo, a través de sus ideas, de su forma y su naturalidad, como viven. Este proyecto que se realiza inicialmente en San Felipe Villamella, se pretende extender a otros puntos del país para continuar ayudando a más comunidades, según lo informó la presidenta de la fundación. Ana Paula González, Noticias S&N.